No te pierdas de una edición especial de Cuídate de la Cámara, donde María Fernanda Centeno nos platicará más allá de la moda de los famosos. También como invitados, nos acompañan Félix Paulina Vieites y Adriana Niño de Rivera. Definitivamente es una edición que no puedes dejar de ver junto a Eddie Small y los expertos en moda consentidos de la televisión.